La esperé Solo lluvia me trajo la tarde Solo lluvia, tristeza y dolor Lluvia, tu que caíste en cielo Llenando mi suelo de dulce humedad Otra de miel, desconsuelo De saber que hoy no la puedo amar Otra de miel, desconsuelo De saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esa lluvia Caminando por la calle La lluvia me está mojando A ver si me quito esta tristeza Y esta pena de amor que me está matando Y que no puedo con ella Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia Si la lluvia es la causante De que no puedo con ella De que no pueda ser feliz De que me sirve besarte Si no puedo vivir sin ti Solo caminando por las calles Solo, solo Mirando la tristeza de esa lluvia Yo, 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 yo Yo me pongo melancólico Cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír Porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia La lluvia sigue cayendo Y el río se va llenando Yo que siempre te he querido Hoy no estás más a mi lado, corazón Solo caminando por las calles Solo, solo Mirando la tristeza de esa lluvia Corre y búscate a un paraguas En la agua nadie se escapa Corre y búscate a un paraguas En la agua nadie se escapa Corre y búscate a un paraguas En la agua nadie se escapa Agua que cae del cielo Corre y búscate a un paraguas Agua que cate del cielo Corre y búscate a un paraguas Corre y búscate a un paraguas Agua que cae del cielo No bebo el ma, borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo No bebo el ma, borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo